Una modalidad que pretende rescatar la calidad y confort del servicio, así como la posibilidad de ampliar el mismo hacia otros destinos dentro y fuera de la provincia. Tenemos previsto cuatro talleres ferroviarios y 2.200 trabajadores integrados en la provincia. Eso está repartido en tres unidades básicas. Está la unidad básica de ferrocarriles sin fuego, que atiende todas las estaciones públicas y las transportaciones de cargas generales, como el cemento, la harina, el combustible, toda la canasta básica. Tenemos la unidad básica de ferroazúcar, que atiende todas las transportaciones de caña y sus derivados. Y tenemos la unidad básica de vías y puentes, que atiende todas las infraestructuras ferroviarias, las vías, los puentes. Con el cumplimiento de este y otros objetivos, se realizó hoy en Cienfuegos el acto de las provincias centrales, con motivo de celebrarse el Día del Trabajador Ferroviario, espacio en el que también se proyectan los objetivos que persigue la unión de ferrocarriles en el centro del país para el 2022. Este año estamos enfrascados en la estación de Crucis y la estación de Torrova, además del aumento en las transportaciones de carga, principalmente los productos que ya mencionamos, y bueno, mejorar el confort de los trenes de estos pasajeros y estabilizar este servicio, principalmente el servicio de Aguada y de Santo Domingo, donde participan más de cinco municipios. En el encuentro, la Central de Trabajadores de Cuba reconoció con la distinción José María Pérez Capote a trabajadores con 20 y 25 años de labor ininterrumpida en el sector. Mujeres y hombres que día a día hacen frente a dificultades y se sumergen en la búsqueda de soluciones a favor del país y su economía. Desde Cienfuegos, Juniel González Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.